Vídeo de Tomás Maza intentando la urtina de piernas más difícil del mundo, Tom Plank. Este crack está haciendo media sentadilla. Esto es lo malo de la sentadilla libre, que muchas veces fallas más a nivel cardiovascular que a nivel muscular. Te falta más el aire antes que llegas al fallo muscular, que es realmente lo importante para desarrollar la musculatura. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la sentadilla. En este caso, sobre todo, no buscar ir a las repeticiones muy elevadas, porque te vas a fatigar, lo que te comento, más a nivel cardiovascular que antes que llegar a ese fallo muscular que buscamos. No sabe lo que me da, Daniela. Tengo la boca re seca. Toma un plato o pago agua. Toma un plato y chupa la t***. No la pienses, amigo. Así, no la pienses. Baje, subí, dale, baje, subí. Dale, dos más. Dale. Dale. Toma, dale. Asela. Dale. Una más. Ya la tenés, amigo, dale. Muy bien. No creo que falta una serie más. ¿Ves? Ahí podemos ver en la última repetición que podría haber hecho más, pero como ya está teniendo una sensación, una percepción de esfuerzo muy elevada, pues no hace más por eso. Por eso, muchas veces, dependiendo del caso, te conviene más a lo mejor meter una sentadilla, por ejemplo, en multipower que el libre. Depende también de tus palancas y habrá unas personas que a lo mejor te sacarán más partido y habrá otras que menos. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermosa. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Eso es lo malo de entrenar pierna. Por ejemplo, la gente que juega fútbol los domingos, pues está bien, porque así no desarrolla tanto la pierna y en perspectiva, pues el machete no desentona tanto. Si luego ya te pones a trabajar unas piernas y tienes luego unas piernas así gigantes, luego cuando quedes con alguna chava te va a decir, ¡ay, qué chiquita la tienes! Entonces le vas a tener que explicar que no es por eso, es la perspectiva, que tú estás viendo evidentemente dos piernas muy grandes y en perspectiva pues el miembro se ve más pequeño y bueno, le vas a tener que hacer toda la explicación y la verdad que es engorroso. Es preferible no entrenar pierna y ya está. O sea, está hablando del entrenamiento de Tom Plank, pero no nos está hablando de series, ni de repeticiones, ni nada. Yo por lo que estoy viendo es que están entrenando con un peso bajo y al entrenar con un peso bajo entiendo que están haciendo un montón de repeticiones. O sea, con 60 kilos, crack, o sea, 60 kilos no pesa ni tu novia. Y en sentadilla, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esta aberración? ¡No! Y encima falla, por Dios. ¡No! ¡Me venció a mí! ¡Se me ha quedado mal! Yo creo que es eso, es como un entrenamiento a muy altas repeticiones, muy rápido, estamos viendo que no están controlando la excéntrica, ni nada de eso. Y al final es lo que digo, este tipo de entrenamientos, con este tipo de entrenamientos acumulas una fatiga muy, muy elevada. ¿Por qué? Pues porque estás yendo a altas repeticiones, es un ejercicio con peso libre, por lo tanto depende mucho de la estabilidad. Y si mezclamos, que es un ejercicio con peso libre, sentadilla libre, a muy altas repeticiones, y viendo que creo que están haciendo así una especie de series con muy poco descanso, etc., lo que logramos es una fatiga inmensa a nivel sistémico, del sistema nervioso y a nivel cardiovascular, pero no son entrenamientos tan eficientes para el estímulo de la musculatura en este caso. ¡Tiega, Bacardo, me hace peso muerto! ¡Te banco! ¡A 7, 20 repes y nada! ¡Sin peso! Esto sirve puramente para bombeo. Una cosa es la hipertrofia sarcoplasmática, que es la fibra contractil real y la que nos interesa a largo plazo, y otra es la sarcomédica. Y la otra es la sarcoplasmática, que es el hinchazón, todo lo que no tiene que ver con la fibra contractil, que viene siendo agua, glucógeno, etc. Entonces, con esto que digo, tenemos que tener muy en cuenta el no basar únicamente nuestro entrenamiento en el bombeo, en el hinchazón, porque eso luego te bañas y ya desapareció. Esa no es la finalidad en el entrenamiento. La gente sí es cerda, Dios mío, de verdad. O sea, cuando vamos a un gimnasio público, que estamos compartiendo máquinas, cracks, o sea, ese sudor del cuello, a ver, el sudor de las nalgas o las bolas, vale. Pero el de la cabeza, qué asco. ¡What the fuck! ¡Qué asco, amigo! Si, después ahora te lo vomito, si yo no vomito. Bueno, primero es el gente, si estáis acá, ¿qué va a meter con tres? Si estáis o nunca hice, así que no se va a poner. Esta, la verdad, no la he probado nunca, porque a los gimnasios que he ido no está, y tampoco la tengo a mano, pero yo creo, considero... No la he probado, pero por el patrón de movimiento, la estabilidad, etc., considero que puede ser una de las mejores máquinas, sin duda, para estimular el cuádriceps, para ganar masa muscular en el cuádriceps. Este, amigo suyo, en vez de ponerse a hacer jaca, que se vaya a jugar fútbol, o sea, ¿cómo me vas a poner un plato por cada lado? En esta máquina también se ve que es muy, muy complicado llegar al fallo, porque también produce mucha fatiga. Pero bueno, poco a poco con el tiempo, y buscando una progresión lógica en el tiempo, cada vez vamos a ser más eficientes en la máquina, y es mucho más fácil ser eficiente en esta máquina, que por ejemplo, en una sentadilla libre para hipertrofia. Sí he visto gente, sí he tenido clientes, que le sacan muchísimo partido a la sentadilla libre, pero hay otros que, nada, malgastan mucha más energía, intentando hacer bien la técnica, intentando mantener la estabilidad, que no se les vaya el peso hacia adelante, etc. Que el que gastan más energía en eso, que buscando el estímulo para el cuádriceps. Por lo tanto, en estos casos, no sería recomendable, o tendríamos que estar un buen tiempo mejorando la técnica para, al final, sacarle partido. Mucha gente cree que bloquear la rodilla en este tipo de ejercicios es malo, pero de hecho, no. De hecho, en el punto donde es más fuerte y resistente la rodilla, es cuando la bloqueamos, siempre y cuando no tengas hiperlaxitud. Aquí podéis ver que él realmente podría haber hecho más repeticiones. Esto, la capacidad de lucha de una serie, se entrena también con el tiempo. Semana a semana, con la progresión adecuada, poco a poco aprendes a luchar las series. Por eso se dice que un principiante, al principio, cuando va a entrenar, no logra sacarle el máximo partido a las series, porque todavía no sabe y todavía no está capacitado a nivel del sistema nervioso, cardiovascular, etcétera, para sacarle el máximo partido a una serie. Entonces, esto también se entrena y con el tiempo, una serie que pensábamos que la estábamos llevando al fallo, pasa el tiempo y nos damos cuenta que realmente no estábamos yendo al fallo, que teníamos mucha más capacidad, pero, te digo, poco a poco eso se va entrenando y le va sacando más partido. Llega un momento que a lo mejor un avanzado va a necesitar menos series que un principiante, porque las series que hace un avanzado son mucho más estimulantes y eficientes para la hipertrofia que un principiante. Sí, al final, estamos intentando copiar a gente que, aparte de que tiene talento para ello, consumía hormonas, química, y en este caso, según estoy viendo, está poniendo por delante el volumen a la intensidad, a la tensión mecánica, a lo realmente importante. ¿Por qué? Pues porque tú cuando metes mucho volumen a una serie o a una sesión de entrenamiento, y además vas a muy altas repeticiones, con menos peso, etcétera, lo que sucede es que produces mucha más fatiga, pero no produces más estímulo, porque el estímulo es la capacidad de llegar al fallo o cerca del fallo, y para llegar al fallo o cerca del fallo, y luchar las series sin que nos limite nuestra capacidad, nuestra fatiga cardiovascular, nuestra fatiga del sistema nervioso, etcétera, tenemos que hacer descansos más largos, como bien ya nos demuestró la ciencia, y no abusar tanto del volumen, sino un volumen más moderado, pero tiene que ser una intensidad elevada. Porque una cosa es salir del gimnasio con las piernas hinchadísimas, con un bombeo tremendo, y otra cosa, que no es lo mismo, es progresar en el tiempo y ganar masa muscular, fibra, contractil. Y además, en general, este tipo de cosas no tienen mucho sentido, ¿por qué? Pues porque tú vas a hacer el entrenamiento un día de Tom Plansch, y a lo mejor la semana siguiente haces la rutina del Ronnie Coleman, y la otra semana me haces la del que tú quieras, el Big Ramy, el Nick Walker, etcétera, y tú, a medio o largo plazo en el tiempo, no estás haciendo una programación lógica en el tiempo, una programación que tenga un sentido lógico en el tiempo, y por lo tanto, de esa forma nunca vas a mejorar, si siempre estás cambiando lo que haces. Porque tú sabes lo que hizo Tom Plansch, a lo mejor en una sesión de entrenamiento, pero no sabes lo que hacía semana a semana, mes a mes, año tras año. Por ejemplo, hacer los ejercicios así, pues yo no lo recomiendo. Yo recomiendo, a lo mejor, hacer la excéntrica un poquito más controlada. No está de más hacer el peso un poquito más controlado. Porque al final, cuando lo haces muy rápido, te estás ayudando de la inercia que produce el mismo peso. Entonces, hacer la excéntrica un poquito más controlada va a quitarnos inercia, y va a hacer que el trabajo no te haya que hacer todo el músculo. En ejercicios como este, 20 repeticiones, puede ser, puede estar bien. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que no es muy fatigante, y no es tan complicado hacer 20 repeticiones al fallo. En una sentadilla, o en una estancada, o en una sentadilla búlgara, hacer 20 repeticiones al fallo es el infierno, y en la mayoría de los casos no lo vas a lograr, porque te vas a fatigar antes a nivel cardiovascular o sistémico, o los dos, como estábamos comentando anteriormente. ¡Adiós! 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 Acabas ahogándote como un perro antes que llegar al fallo. Y además parece que a este cabrón la pierna le medía medio metro, o sea, se veía como las piernas muy cortas. Luego, claro, hay gente, no todos, pero hay algunas personas que creen que por seguir literalmente lo que hacía Tom Planch en su momento, va a lograr las piernas de Tom Planch. Y eso no va a pasar. Ok, ¿a mí no me quieres creer? ¡Perfecto! Entonces hazlo, y dentro de unos años, me avisas. Vamos, estamos en dos horas y diez en el gimnasio, llegamos a las cinco, son las siete y diez. Estamos en dos horas. El entrenamiento es larguísimo, tengo las piernas todas posicionadas. Pero no hay que parar. ¡Uno, amigo! Al final lo que acabamos haciendo es volumen basura. ¿Por qué? Porque imagínate que ese entrenamiento, a lo mejor que dura tres horas, en vez de hacerlo todo en un día, lo partes en dos días. ¿Qué pasa? Que le vas a sacar mucho más provecho partiendo los dos días que haciéndolo todo en uno, porque llega un momento que si el entrenamiento te va a durar dos horas y media, tres horas, a mitad de entrenamiento estás hecho polvo. Es mucho más fácil dejar el entrenamiento a la mitad y después la otra mitad hacerlo otro día. Y estoy seguro que vas a poder lograr trabajar con mayor carga y de forma más eficiente el de la mitad del entrenamiento al final. Por eso se habla de las frecuencias. A lo mejor si tú a un músculo no le quieres dar prioridad y solo me haces diez series a la semana, pues a lo mejor con frecuencia aún no te vale. ¿Por qué? Porque está demostrado que a igualdad de volumen la frecuencia no importa. Pero claro, cuando ya estamos hablando de volúmenes muy elevados, ahí es cuando entra la frecuencia. Si tienes que hacer veinte, veinticinco series de un músculo, pues mejor pártelo en dos durante la semana o incluso tres. De hecho, actualmente ya se ha demostrado que no tiene sentido el hacer muchísimo una semana, y a lo mejor lo que decía Don Planche, y después estar dos semanas sin hacer nada. ¿Por qué? Pues porque cuando pasan ciertos días, cuatro, cinco días, seis días, dependiendo del entrenamiento que hayas hecho, ya está. Ya la síntesis proteica en la zona, la masa muscular, en ese momento, ya después de ciertos días, ya tienes que volver a repetir el entrenamiento. Lo más eficiente es volver a repetirlo en ese rango, cuatro o cinco días, dependiendo de ciertas cosas. Pero si dejas otra semana y pico más, lo único que estás haciendo es perdiendo ganancias. Están empezando ya por la parte posterior, ahora están haciendo isquios. Yo siempre recomiendo en el tema de la pierna, partir un día, enfocarlo más en flexión de rodilla y otro día más en toda la cadena posterior. Pero claro, si se dice que Tom Planche hacía un entrenamiento cada dos semanas, pues el tipo se metería todo el mismo día. ¿Me cuento un momento a caminar? ¿Te cuento un momento a caminar? ¿Te cuento un momento a caminar? ¿Te cuento un momento a caminar? No, mamá. Empezamos a dos horas a veinte en el gimnasio. Viste que era verdad que la entrenaba dos veces al menos. Mente, el 100-1 me dijo, no, Tom Planche, entonces a la rutina Tom Planche, no, él hace esa rutina, bueno, hacía una o dos veces al mes porque era tan matadora que no podía más. Así que ya está. Qué buena burla que tiene, ¿no? Al final lo que te digo, si tú lo que haces es meter en un solo día, en una sola sesión, un estímulo muy, muy, muy elevado, si por ejemplo aquí tenemos una línea en el medio, la línea en donde los resultados nos quedamos igual, tú por ejemplo cuando entrenas es cuando desmejoras. Desmejoras y te quedas aquí cuando acabas de entrenar, ¿no? Aquí abajo. Y la línea está aquí, ¿no? Cuando descansas es cuando sucede la supercompensación y es cuando mejoras. Cuando descansas, entonces, del pico de fatiga y de estímulo y de romper fibras, daño muscular, etc., vas subiendo conforme vas descansando hasta cierto punto y luego de aquí vuelve a bajar. ¿Ok? Si tú, cuando ya pasas, si esto es quedarse igual y estás ya por arriba, que has mejorado, si tú cuando estás aquí no vuelves a entrenar y no entrenas y dejas pasar más tiempo, entonces las mejoras vuelven a decaer, te quedas igual o incluso puedes desmejorar si te quedas mucho tiempo sin entrenar. Entonces, esto es lo que sucede. Si tú me haces un entrenamiento de pierna y luego estás tres semanas o dos semanas sin entrenar pierna, crack, ya te aseguro yo que de forma natural no vas a mejorar ni vas a ser lo más óptimo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que lo ideal de media es entrenar cada cinco días un músculo, porque después de esos cinco días ya necesitas volver a estimularlo para producir síntesis proteica para que siga mejorando. Entonces, esto es lo mejor, dependiendo de los ejercicios que hayas seleccionado, de la intensidad que le hayas metido, del volumen que le hayas metido, te podrás recuperar en tres, cuatro, cinco días, dependerá. Pero no dos semanas, crack. También es verdad que hay gente que por ejemplo nunca entrena brazos y tiene unos brazos tremendos. O a lo mejor entrena brazos una vez a la semana y tiene unos brazos brutales, pero eso es porque tiene predisposición genética. Probablemente Tom Planks lo mejor que tenía era las piernas y las entrenaba poco porque le respondían brutal. No se da tu caso, ni crack. ¿A todos los que se quejaban? Estoy haciendo gemelos en la rutina. ¡Chupapija! Ahora que estamos terminando en la rutina, ¿usted se sentís contento? Por más que al principio no estábamos quejando. Ahora que estamos terminando me siento bien, boludo, ¿cuál entrenamiento, boludo? Yo me siento el doble de bien pero nunca entre no pierdan. Que van haciendo como quise una banda. Puede ser la rutina de todo un plato pero tiene tortura. ¡Claro! Una vez antes. Por nada, la razón es buena. ¡Adiós! Esto yo lo levanto fácil, no lo puedo levantar, no lo he aguantado. Esto es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que ya llevan dos horas y media de entrenamiento, ya han acumulado un montón de fatiga y ya no van a ser eficientes. A esto se le llama volumen basura. Llega un momento que hacer más no te va a producir más estímulo pero sí te va a producir más fatiga. Esto va a hacer que tardes mucho más en recuperarte y esto va a hacer que puedas entrenar menos frecuente y que por lo tanto veas menos resultados. Si haciendo la mitad vas a lograr el mismo estímulo en el músculo, pues haz la mitad y la otra mitad la haces otro día durante la semana y conseguirás el doble de estímulo con la misma fatiga. Eso es lo más coherente. ¿Y cómo se puede explicar lo de Tom Planch? Es lo que te digo. Si entrenando Tom Planch esta rutina una o dos veces por semana tiene esas piernas no es solo química que evidentemente usaba química sino también es parte genética sino tú mismo sigues su rutina entrenándola una o dos veces por semana espérate un par de años y aunque no te voy a decir unos meses espérate un par de años y vemos a ver si has logrado un cuarto de las piernas de Tom Planch. Dale, dale, dale. ¡Qué bononario! ¡Tensión! Le estaba dándole el huevo en la jeta Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Tenéis que entender que a más sufrimiento entrenando no quiere decir que sea mejores resultados sino hay que entrenar con cabeza eso es lo más importante entrenar con cabeza Bueno, se acabó el entrenamiento y nada, este vídeo lo vamos a subir a YouTube y les mando un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!